En mis manos tengo la carta, la carta que le escribió a los Ragbears Marcos Acevedo. ¿Quién es Marcos Acevedo? Marcos Acevedo es un taxista de 37 años de Villa Gesell que fue testigo del asesinato de Fernando Baez Sosa. Hoy declaró, pero llevó esto, llevó esta carta para leerla, para leérsela a los Ragbears. Por supuesto que en la audiencia no se la dejaron leer, no se permite, pero nosotros la tenemos. Fue una carta de puño y letra que la producción nos pasó acá a nosotros para poder, la digitalizó, para que podamos leerla. La voy a empezar a leer, mirá. La tenemos en pantalla, esa es de puño y letra, pero mirá lo que dice, es larga, ¿eh? Buenos días, hoy estoy acá por una causalidad y no una casualidad. Y digo, porque hay una causa, la causa de Fernando Baez Sosa. Él no está, y por eso estamos nosotros, los testigos, los que hoy sí podemos estar. Lamento haber presenciado este acto inhumano, pero a la vez le agradezco a Dios ponerme en el lugar y darme la valentía de testificar. Lo que todos esperan, seguramente, es lo morboso del relato, lo cruel, lo dañino. Pero antes, quiero decirle a los padres que hoy estoy acá, pero me hubiese gustado, por el contrario, que Fernando cuente su verdad. Como no lo dejaron entonces, no queda otra opción que contárselo a ustedes, a los jueces, a los presentes. Y recordarles a los acusados las acciones que los han traído a estas sillas. Hoy es tarde para pedir perdón. Y presten atención a este párrafo, porque lo vamos a analizar con Alejandro Schuchman. Hoy es tarde para pedir perdón. Sí, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma. Porque su cuerpo y mente deben estar consumidos. El día de esta salvajada, estaba estacionando con mi taxi, ahí empieza su relato, en la puerta del boliche. A Fernando lo sacan del mismo, pero sin mayores problemas. De hecho, quiere reingresar y trata de justificar sus acciones con un patovica. Al no cumplir su cometido, cruza la calle, mientras sacan a otros individuos del baile. En ese momento me llama la atención la forma en que sacaban a un chico alterado de camisa oscura y bermuda. Muy sacado, fuera de sí. Junto a él, sacaron a otros más, unos cuatro o cinco. Y lo que se escuchaba era, hay que ir a cagarlos a palos. Me doy vuelta por el griterío. En ese momento, por alguna razón, no sé si eran los mismos o eran otros que se sumaron, pero el griterío crece y cruzan corriendo la calle. Se dirigen derecho a Fernando, que hasta el momento no sabía que se llamaba así. Y comienzan a agredirlo sin mediar palabra. A golpes de puño, patadas y agresiones verbales de todo tipo. Negro de mierda, te vamos a matar, ahora estamos afuera. Fue una salvajada, aún tomados o alcoholizados. Todos sabemos que una patada en la cabeza puede costar una vida. Fernando no recibió una, sino varias. Y eso lo vi yo. Lo que más recuerdo son los tres o cuatro trompadas de un chico de camisa blanca en la cara de Fernando. Ella desvanecido. Y a un chico de remera oscura y bermuda que le dio una patada en la cara. Lamento que esto lo escuchen los padres, pero fue así. En ese momento hay dos chicos que cruzan la calle para intervenir. No sé si eran amigos o gente que quería separar. Lo que sé es que también recibieron golpes varios. Uno en la parte posterior del auto blanco estacionado frente a Lebrick. Ante esta situación logran salir para no recibir más golpes, pero no pudieron llegar a Fernando. Mientras transcurre esto, ya Fernando estaba tirado, inmóvil y ensangrentado. Llega una chica a socorrerlo. Y a los gritos piden que llamen a una ambulancia. Y si no recuerdo mal, pide ayuda a los patovicas de Lebrick. Los agresores salen caminando, sentido Avenida Buenos Aires, como si nunca hubiese pasado nada y gritando insultos de todo tipo. Esto es lo que puedo contar. Luego se sube gente al taxi y debo continuar con mi trabajo. Al día siguiente me entero del deceso del joven. Y recién al segundo o tercer día declaro en fiscalía por voluntad propia. Esta es mi verdad. Este es mi relato. Y no lo hago solamente por Fernando Báez Sosa. Lo hago también por sus padres, sus amigos. Y por sobre todo por mi hijo. Porque nunca podría seguir viviendo si él me cuestionara el haber estado y no contribuir con esta causa dolorosa, no solo para todos los presentes, sino que también para mi ciudad donde vivo y defiendo. Por su hospitalidad y gente de bien. Mi deber como ciudadano era contar lo que vi. Y lo que vi es mi relato. Ahora quedan ustedes, jueces y fiscales, sentar precedente para una Argentina con justicia, seriedad y con valor de cumplir con el deber. Esto depende de todos. Justicia, porfer, por favor.